Para un intérprete no es nada fácil ponerse en la piel de un pianista, porque no solo es aprender a tocar el piano, sino que también hay que aprender a moverse y a deslizarse sobre las teclas para lograr la ilusión de que se es un virtuoso sin ser. El caso más popular es el de El Pianista, cuyo protagonista, Adrienne Brody, tenía conocimientos básicos del instrumento, porque había estudiado por periodos, pero en seis semanas tuvo que aprender varias piezas muy complicadas. Hacía 15 años que Eliah Wood no tocaba el piano cuando lo contrataron para Gran Piano, por lo que tuvo un doble para las piezas más difíciles. Y luego de practicar su postura y cómo colocar las manos y los dedos, el resto las interpretó él mismo. Para una amistad sin fronteras, el actor Mahershala Ali fue ayudado por Chris Bowers, responsable de la música de la película, quien le dio todas las pautas posibles durante tres meses para realizar un estupendo trabajo, pero para algunas escenas se convirtió en su doble de manos. Pero hay casos especiales en los que el actor se compromete tanto que aprende a tocar, como pasó con Ryan Gosling, quien para interpretar a un músico de jazz en La La Land, estudió durante seis meses para no necesitar a ningún pianista profesional que lo reemplace en ningún plano de la canción City of Stars. Algo por lo que también optó Bradley Cooper para Maestro. Él, para lograr una mayor autenticidad en su interpretación, aprendió a tocar el piano, algo que fue logrando durante los seis años que duró la realización de esta película. ¡Qué tal empeño de todos! Seguro te has preguntado, ¿cómo hacen para que la ropa se vea envejecida y maltratada en las películas y series? Bueno, en la actualidad hay personas que se especializan en weathering, el arte de envejecer y destrozar vestuarios. Y es que cada prenda que se utiliza en una película tiene un tratamiento especial para que se vea deteriorada o sucia, sin estarlo. Todo depende del material y del efecto que se quiera dar, de suciedad, desgaste, rotura o pérdida de brillo. Hay herramientas que se utilizan para crear pequeños desgarros y roturas, como un cuchillo que no es fácil de controlar y ofrece menos precisión en los cortes, por lo que los cúteres y los descocedores de costura son mejores para la consistencia. Ah, y para desgastar y deshilachar un poco, también es muy útil la popular piedra pomes. Para películas y series post-apocalípticas, se usan instrumentos como la lima escofina, que es una herramienta para desgarrar, así como un cepillo de alambre para rasgaduras más importantes. Y cuando el material de la prenda es muy resistente, se puede utilizar un rallador de queso. Todo se logra con mucha creatividad. Recrear la suciedad es uno de los retos más grandes, porque no pueden usar tierra natural para hacerlo, ya que al lavarse la ropa, se sale. Así que replican la tierra con materiales como la diatomita, un polvo mineral que simula ser tierra y suciedad. Para recrear las manchas de sudor que se pegan al cuerpo y lograr el efecto de humedad, se utiliza una mezcla de glicerina, agua y aceites. Y también se usa té para teñir prendas y que parezcan sucias. ¿No son unos genios estos profesionales del vestuario? Una de las técnicas audiovisuales más populares a la antigua usanza es el Texas Switch, que consiste en sustituir en un mismo varios planos a un actor por su doble de forma imperceptible y en tiempo real, utilizando los límites del encuadre o algún elemento escénico para ocultarlo. ¿Cuál es su gran ventaja? La de obtener mayor realismo sin necesidad de efectos visuales ni cortes de planos. Lo hemos visto desde hace muchos años, como en El Mago de Oz, donde se utilizó para la transición de una Kansas en sepia con una doble de Judy Garland vestida de ese color, que sale de cuadro para que aparezca la actriz real a todo color en Oz. Para De Rusia con Amor, un doble hace la caída y luego aparece en escena Sean Connery como el agente 007. Y en los 90 para máxima velocidad, no se utilizó a un actor, sino a un autobús, que cuando se realiza un movimiento de cámara, es reemplazado por otro que estalla. Funciona muy bien en el género de comedia. En la divertidísima Elf, Will Ferrell sale de cuadro por la derecha y es sustituido por su doble, quien termina lanzándose al árbol de Navidad. Así como en la parodia de Zombies, Hot Fuzz con Simon Pegg, saltando paredes como un acróbata que obviamente no es él, sino su doble de acción. Pero a pesar de los años, esta escena de ¿Y dónde está el policía? con Leslie Nielsen haciendo piruetas imposibles, se ha ganado el derecho de ser el mejor ejemplo de lo que es hacer un excelente y jocoso Texas Switch.